¡Vamos! En la cancha número uno. Escuela de fútbol Santa Rosa versus Platform Campilla. En la cancha número dos. Martina, Martina, Martina. Las todas las flas. ¿Dónde está el club deportivo Lóncomilla? No los escucho. ¿Dónde está el club deportivo Lóncomilla? ¿Dónde está la escuela de fútbol Puente Pando? ¡Suscríbete al tambor del bombo, puente Pando! ¡Cole, cola! Todas y todas presentes aquí esta mañana, el año mejor en el Mundialito. ¡Toma la mano! 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 ¡Más atrás Renato! ¡Más atrás Renato! ¡Toma la mano! ¡Sigue la señal de Canal Pobre! ¡El canal de la gente! ¡Toma la mano! ¡Toma la mano! ¡Martina! ¡Uy! ¡Sacínete Martina! ¡Arriba! ¡Está linda la mañana! ¡Está lindo el fútbol! ¡Está lindo el Mundialito! Y mañana todas y todos a celebrar el día de la 10. ¡Gazo! ¡Gazo en cancha 1! Santa Rosa 1. Lombo del Brombo en comillas 0. En cancha número 2. Fuente Pando colocó los San Javier. ¡Apúralo! ¡Apúralo, ahora! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Lleva Martina! ¡Lleva! ¡Lleva Martina! ¡Uh! ¡Le engancha número uno! ¡Martina! ¡Pasa! Resultado parcial, Escuela de Fútbol Santa Rosa 2, Club Deportivo Loncomilla, cero. ¡Bicho! ¡Bicho! ¡Por la orilla! ¡Siempre por la orilla! ¡Antonela! ¡Eh! ¡Martina! ¡Pide por la orilla! ¡Ya! ¡Jugamos nosotros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por la orilla! ¡Siempre! 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 ¡Por la orilla! ¡Pon la orilla! ¡Antonela! ¡Pasa Martina por la orilla! ¡Martina! ¡Pasa Martina por la orilla! ¡Ahí está! ¡Mira! 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 ¡ La final del 26 de agosto, si el quema lo permite, completamente libre, el seleccionado Alfonso Sobar Villablanca. Están justos de nuevo, mira. El finalito 2023, el reto de Gabriela Comité, con el 33 a 100% Maurinas. ¡Va arriba! ¡Apúralo, apúralo Vicente! ¡Apúralo! ¡Apúralo, dale! ¡Apúralo Vicente! ¡Apúralo! 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 Martina, al área, al área, Antonella, al área, papelería, personalizada Bay Bay Creation, pastelería dulce, dale, dale, dale. ¡Vamos Martina, vamos Martina! ¡Vamos Martina! ¡Vamos! 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 Resultados parciales, primer tiempo. ¡Vamos! ¡Vamos! looked at theytyy well no Toma la marcha. Agustín, Agustín. ¡Arriba , arriba! ¡Ganato! ¡Jólale! ¡Súpale! ¡Lleva! ¡Dale! ¡Lleva! ¡Glielos! ¡Glielos! Ordenadito, no debes. Ahí va, ahí va. ¡Vincente! ¡Lleva, lléva, tolela! ¡Aportura! ¡Vamos, vamos, partura! ¡Vamos, partura! ¡Vamos, partura! ¡Vamos, partura! ¡Vamos, partura! ¡Viva, Vincente! ¡Ya, tranquilo! ¡Viva, Vincente! ¡Ya, ahí está! ¡Lleva! ¡Lleva, Vincente! ¡Lleva! ¡Ya tiramos! ¡Pasa, Martina! ¡Martina, pasa! A nuestras amigas y amigos de las ganchas de fútbolito de Pinto Durán ¡Ahora! ¡Vamos, Martina! ¡Vamos! ¡Pinto Durán! ¡Villo! ¡No, mira! ¡Viva, mira! ¡Viva, mira! ¡Bien, chucho! ¡Bien, chucho! ¡Bien, acércate, león! ¡Arquiro! ¡Arquiro! ¡Gavid, tenéis que estar atentos, tenéis el área! ¡Vamos, siga, siga! ¡Siga! ¡Anda, Tonela! ¡Vale! ¡Ábrese, ábrelo! ¡Ábrelo! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Toma! ¡Dale al alto, Alonso! ¡Toma, toma! ¡Ana, arriba! ¡No, toma! ¡Vamos, no, no le pides para arriba! ¡Tómalo! ¡Toma! ¡Anda, delante del archero, León! ¡Delante del archero, con León! ¡Toma, tómalo! ¡Dale, tómalo, dale, tómalo! ¡Intente! ¡Dale el fútbol de fútbol Santa Rosa! 5-0 ante el club de Cortíbala Enconilla. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ya, baja, baja! ¡Tantilito! ¡Hay más de gusto! ¡Me gusten! ¡Me gusta en el área! ¡Me gusta en el área! ¡Toma, toma! ¡Fue en el área! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Va, Renato! ¡Renato, Renato! ¡Pasa, pasa, Martina! ¡Martina, pasa! ¡Pasa! ¡No, tenas que at convergen sobre el miento! ¡Y culpa, por el golpe! ¡Lleon! ¡Sí! ¡Vamos! Cuales, coles Achele por a 2 de 90 al 1 3 a 1 Ante la escuela de fútbol con Tremundo La llave sigue abierta ¡Que se ha tratado esto en San organisos! ¡Vamos! ¡Van a salir los roles! ¡Vamos encima, encima Tomás! ¡Vamos encima, encima! ¡Venga, venga Alonso! ¡Ven, ven! ¡Vamos Renato, vamos Renato! ¡Apúralo Alonso! ¡Apúralo, no tiraste! ¡Pero León! ¡A la primera por León! ¡Ale nomás Agustín! ¡A la primera! ¡Ahí! ¡Manda, Antonella! ¡Dale! 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 ¡Dale, dale! ¡Una buena! ¡Ahora! ¡Pasa, pasa Antonella! ¡Al área! ¡Al área! ¡Al área! ¡Ahí está! ¡Ahí quedó! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! ¡Toma la marca! ¡Toma la marca! Toma más, ya. Toma más, ya. Ya toma la marca, toma la marca. ¡No, va acá! ¡Viva acá! Ya, arriba, arriba. ¡No, va, acá! ¡Increíble, Dragón, Dragón! ¡Increíble! ¡Increíble, Dragón! ¡Increíble! 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 ¡Increíble por la orilla! ¡Increíble por la orilla! ¡Busca, buscala con Vicente! ¡Busca, Vicente! ¡Buscalo, buscalo! ¡Eh, ahora! ¡Siempre da más que los demás! ¡Nicente! ¡Muévete! ¡Martina, muévete! ¡Martina, muévete! ¡Martina, muévete! ¡Ey! ¡Tiramos, tiramos, tiramos! ¡Tiramos! ¡Tiramos, Torella! ¡Vamos, arriba! 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 Y en gancho número dos se impone temporalmente por el centro punticando por tres a uno al colo-colo San Carlos ¡Ahora! ¡Tócalo! ¡Ahora! 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 La llave sigue abierta en esta primera fase clasificatoria son Fue de San Javier el Mundial Itaú ¡Vamos, jugamos acá los ocho amarillos! ¡Vamos! 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 ¡Teníamos el balón! ¡Vamos allá! ¡Allá fue el amarillo! ¡Vuente a tierra! ¡Vuente a tierra! ¡Vamos a presionar, León! ¡A presionar, León! ¡A presionar, León! ¡Pero después! ¡Ahora, ahora encima! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡A��� nữa! ¡Aquí, allá! ¡AH! ¡Aquí! ¡Ahí, ahí a usted! ¡Oye, después! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Aquí! ¡Vaya! ¡ senin o Twitter! ¡Vaya! ¡Vaya, Adriana! ¿¡Let cancer, passe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya! 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 ¡A la barriata! ¡Eeee! ¡Es la barrera! ¡Amato! ¡Al au! ¡Bienuck! ¡Vaya! ¡A la barrera! Tomás, 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 el Minato está solo. Minato, ojo. Esquina, esquina, esquina. Un tiempo está por exigirse. Estamos muy atentos a lo que ocurre en cancha número uno y en cancha número dos. La primera mitad está por el peor. ¡Vamos! ¡Vamos, Martina! ¡Vamos, Martina! ¡Vamos, Martina! ¡Vamos, Martina! ¡Agustín, Agustín! ¡Agustín, Agustín! ¡Arriba, arriba! ¡Viene, encima, arriba! ¡Va bien, arriba! ¡Va bien, ahí está! ¡Ale! ¡Talquilo, tranquilo! ¡Marco, marcho, marcho! ¡Más allá! ¡Atolera, al medio! ¡Atolera, al medio! ¡Eh! ¡Sigue en la orilla! ¡Toma la marca, Agustín, Agustín! ¡Sube nomás! ¡Sube, Agustín! ¡Sube! 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 ¡Toma la marca! ¡Vamos, Martina! ¡Colme el amarillo! ¡Calcón el amarillo! ¡A la cámara! ¡Andale, mira! ¡Fíjate, Taís! ¡Dale! ¡Abajo, abajo! ¡Vamos! 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 ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, Taís! ¡Ven alidor! ¡Ya! ¡Talquila! ¡Vamos! ¡Vamos, Martina! ¡Cámbiala! 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 ¡Vamos! ¡Cuíralo, cuíralo, cuíralo, cuíralo! ¡Baja de colo! La gancha número dos sigue estampando el elbo. 3 a 2 se impone frente a fondo. 2 a 2, reiterados, 2 a 2 empatan. Cuente Pando y Colo Colo Sanjavier. Fue entretenido el partido. La gancha número dos empatan. El primer tiempo en la cancha número 2. El primer tiempo en la cancha número 2. El primer tiempo en la etapa parlamentaria se impone a la escuela de fútbol Santa Rosa por salto trasero al club deportivo Longomilla. El primer tiempo en la cancha número 2. El primer tiempo en la cancha número 2. El primer tiempo en la cancha número 2. Queremos agradecer la presencia de los equipos de salud del colegio Leonardo da Vinci de San Javier. Hoy ustedes nos están entregando un valioso apoyo para verificar el estado médico y físico de nuestros deportistas, de nuestros talentos que hoy lucen mejor que nunca en este Mundialito 2023. El primer tiempo en la cancha número 2. La gran final del 26 de agosto. El primer tiempo en la cancha número 2. El primer tiempo en la cancha número 2. El primer tiempo en la cancha número 2. El primer tiempo en la cancha número 3. El segundo tiempo en la cancha número 2. El partido noto para Cardiacos. El partido no está en la cancha número 3. El partido no está en la cancha número 3. El partido no está en la cancha número 2. Romar,ltr. ¡Vorjale! ¡Agarra la canadra de Renato, Renato! ¡Vamos atrás! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos allá! ¡Vamos, Renato, Renato! ¡Echo, allá! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! Galécula de Fútbol Santa Rosa. 8 a 0 ante el club deportivo en la cancha número 1 y el fútbol está muy entretenido en la cancha número 2 entre Colo Colo y Puente Pando 2 a 2 bueno el partido lleva abierta la próxima semana nos encontraremos aquí en el mismo horario para vivir los partidos que todavía restan de esta fase de asesinatura gracias al equipo de Pinto Durán que nos permite nuevamente ver con nuestra casa este torneo mundialito aquí en San Gabriel Fabián Fabián toma Alguer toma Alguer fuera gol gol de Colo Colo 3 a 2 a 3 goles de fútbol Pente Pando en la cancha número 2 resulta la partida del segundo tiempo vamos está ahí un poquito más arriba está ahí está ahí más atrás hijo más atrás eso ahí denle que juegue cuidado Emilio gracias ya ya vamos vamos Martina Martina vamos Lucho arriba Lucho arriba eso arriba eso eso muy bien ya que no voté eh ya ya vamos arriba lleva lleva Vicente lleva lanza Renato con la grilla Agustín 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 los equipos de salud los equipos de salud Santa Rosa vence por 8 a 0 al club deportivo con Miguel la cancha número 1 y en la cancha número 2 Colo Colo San Javier derrota parcialmente por 3 contra 2 al escenario del coche del coche segundo tiempo en desarrollo el segundo partido de este mañana en cada una de las canchas ¡Toma, toca! ¡Toma, toma, toma! ¡Ahora el centro! ¡Ahora el centro! ¡El centro! ¡Va a morir! ¡Va a morir! ¡Abajo! 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 ¡No te fue pelotazo en la cara! ¡En el saí! ¡En el saí! ¡Vamos en el saí! ¡Agu! ¡Agu! ¡Es que sacarlo! ¡Ya la otra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Agu! ¡Vamos! ¡Agu! ¡Vamos! ¡Vamos! Queremos agradecer por supuesto a las diferentes empresas e instituciones que nos permiten desarrollar este Mundialito 2023 aquí en el Pinto Durán haciéndonos sentir como en casa La owellita, las canchas de Pinto Durán por cierto Verdulería Balmaceda Don Huerto Verdulería el agricultor, Algos Heicesteiling Paquetería y pasa renacer Residencial La Casa de María Sociedad Gastronómica Como en Perú El carrito de la plaza donde Fabián prefiera lo F-Music, Corporación de Deportes de la Municipalidad de San Javier Pescadería El Gran Ulises, Carnes del Agricultor Amazandría Peñaflor, Minimarket Santa Mauricia Papelería e impresión personalizada Bay Bay Creation Bastelería Dulce Creativa, Óptica González Servicios, Quillones, Clínicas San Javier Caja de Corazón Los Andes y Extintores Libal Ellos están presentando hoy un premio 2023 en San Javier En la cancha de Pinto Durán El mejor complejo futbolístico de castas eléctrico Nuevamente, junto a Canal 30 de Becable, Locomilla ¡Cállale! 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 ¡Cállale ¡Corilla! ¡Goel! ¡Gol! ¡Aquí va! Ocho para el Escuela del Póportivo de Santa Rosa, uno para el Club Deportivo de Corilla. Resultado parcial, segundo tiempo de desarrollo. Cancha número uno. Y al número dos. Vence parcialmente el Colegio de San Javier por tres contra dos. en la bola de fútbol de Puente Mando ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡El lateral! ¡Vamos a ir lateral! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Ya me queda Tomás! ¡Más atrás! ¡Bien Renato! ¡Bien Renato! ¡Bien Renato! ¡Bien Renato! ¡Bien Renato! Gol de Colo, Gol de Colo, Gol de Colo, Gol de Colo, Gol en la cancha número 2 con los golos 4 en la bola de fútbol de Puente Mando segundo tiempo, resultado parcial ¡Dale, dale! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos, bármigo! ¡Vamos arriba! ¡Baja, mateo! ¡Baja, mateo! ¡Ahí, quedate con elriento! ¡La cuarta, Renato! ¡Ahí está, mira! Santa Rosa nuevamente convierte en la cancha número uno. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Mantén la victoria. Mantén la victoria. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Largo, Emilio! ¿Está bien? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Profe, cambio! ¡Vamos! ¡Vaí, va, acá! ¡Va, ahí, amigo! ¡Va, acá! ¡Va, adelante, amigo! ¡Va, adelante, amigo! ¡Va, arriba! ¡Pasó León! ¡Pasó León! ¡Pasó León! ¡Largo, Mateo! ¡Va, ¡Lari, al lado, al tiro! ¡Al lado, al tiro! ¡Al lado, al tiro, Martina! Nuevamente, convierte... ¡Largo, largo, largo, Juan Damión! ...y cuadro de... ¡La pura pelota, la pura pelota! ...y cuadro de fútbol Santa Rosa. ¡Mala tarde, Renato! ¡Mala tarde! ...y cuadro de la mesa ante el club deportivo Lomcomillo. ¡Dale! 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 ¡Dale, Juan Damión! ¡Juan Damión está al bolón! ¡Arriba, Emilio! Juan Damión no están arriba, Juan Damión, un pay de bet, un pay de ruta. ¡Esto es pasión, esto es mundo, Emilio! ¡Lari! ¡Arriba! ¡Arriba, león! ¡Arriba, león! ¡Echazo de rocí! ¡Ay, ¡ahí! 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 ¡La nato la agarra! ¡La nato la agarra! ¡Raúr, toma atrás! ¡Dos metros más! ¡Dos metros más allá! ¡Cabeza, cabeza! ¡Fier, firme! ¡Fierme! ¡Fierme! ¡Dale, Mateo! ¡Dale, Mateo! ¡Con la orilla! ¡Eso, eso! ¡Fuera allá! ¡De nuevo! ¡Acá! ¡Renato! 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 ¡Con la orilla! ¡No! ¡Por el medio! ¡Renato más atrás! ¡Más largo en el lateral! ¡Con la orilla! ¡Con la orilla! ¡Espera la misma! ¡Con la orilla! ¡Fuera! 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 ¡Cabeza! ¡Cabeza! ¡Sigue avanzando con la orilla! ¡Salta! ¡Cabece! ¡Hay que cabecear! ¡Hay que cabecear! ¡Pasa! 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 ¡Más largo! ¡Marco, mateo! ¡Dale, mateo! ¡Dale, largo! ¡El león! ¡El león! ¡Pasa, león! ¡Ábrete! ¡Ahora, cámbiala! ¡Cámbialo, Agustín! ¡Cuérdate, Vicente! ¡Fandamián! 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 ¡Más arriba! ¡Vicente! ¡Ora ahí! ¡Por ahí! ¡Salta! ¡Bien! ¡Apúnelo! ¡Mauricio! ¡Apúnelo! sal abone al�quero al aliquero la ciudad ven arriba adelante a la escuela de fútbol Santa Rosa que sigue imponiéndose en el Club Deportivo maincomilla vamos, vamos, juegue anda bien señalando tests Katie Colo, parcialmente derrota por Fouacro, que traduce la escuela de Fouacro. Santander, se echaba un partido en la cancha número 2. Resultado final. Colo, Colo, Santander, 4. Escuela de Fútbol Fuente Paz.